Yo supuse que en algún momento, y leí en su momento la salida de la secretaria Rosaura Ruiz, la secretaria de Salud, que era una muy estrecha amistad con Claudia Sheinbaum, que ella sería la que se convertiría en una especie de operadora política, operadora social, desde fuera del gobierno nacional. Pero no dudes que lo esté haciendo, a lo mejor más bajita la mano, no sé, porque, digo, sí tienen un gran vínculo. Una amistad muy estrecha. Una amistad, claro, y yo creo que sí puede ser. No, o sea, yo veo en este momento a Claudia Sheinbaum, pero con la izquierda tradicional que va, va, y es ella. No hay alguien atrás de, y eso está súper bien. Porque también te quita, o le quita a los opositores y a toda esa gente que quiere ver que Claudia Sheinbaum es el píter ED, bueno, pues le quita eso, ¿no? Y ahí dices, no, pues no es. Este ataque que recibió la semana pasada con el video en el que da un manotazo en la mesa y hace el dedo flamígero contra Durazo, fue uno de los episodios más nítidos de esto que comentas, del machismo con el que se está atajando. Sí, y fíjate que, bueno, yo lo suelo platicar con mi esposa, ¿no? O sea, feminista, entonces ella la entiende más, ¿no? Más que yo, evidentemente. Y yo le digo, oye, a ver, aquí la misoginia, etc., ¿no? Para que me la trate de explicar. Y al final me dice, mira, cuando tú criticas a una mujer por ser mujer, o sea, y que simplemente porque dices que es mujer, ella no puede ser apta, o sea, ahí está la misoginia, ¿no? Ahí sí, o sea, ahí está claramente, por una cuestión de género. Pero también cuando criticas a alguien, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, mi esposa dice, Claudia Sheinbaum es la continuidad del obradorismo, pero ella no lo dice de mala onda ni de misoginia, sino más bien dice, no, porque ideológicamente ella es la continuidad del obradorismo, ¿no? Porque sea un títere, ¿no? Pero algunos, pues sí lo agarran como, ah, pues el títere, ¿no? O cuando dice, sabes que es una mujer florero, bla, bla, bla. O sea, sí, ahí por supuesto que hay esos aires misógicos, pero también sí creo que esa narrativa en donde se le pueda criticar a Claudia Sheinbaum y todo sea misógino, dices, no, tampoco, no, 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 o sea, tampoco va por ahí, y ahí es donde hay que tener solamente un poco de cuidado, porque en una crítica real, es decir, o sea, si yo puedo decir, bueno, el gran error de Claudia Sheinbaum, creo yo, en la pandemia fue haber repartido la ivermectina, que por supuesto no pasó nada, qué bueno era para los piojos tan, tan, pero eso no me hace misógino, ¿no? Es una crítica del gobierno. Es una política pública. Claro, es una, no, si yo dijera, no, pues es que Claudia Sheinbaum le hace caso solamente a López Obrador, o sea, no, 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 o sea, ahí yo estaría cometiendo un grave, o sea, un grave acto de machismo, misoginia, ¿no? No, 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 todo lo que tenga que ver con su género, ahí sí, o sea, atacarlo y por supuesto no hay que, no hay que permitirlo, ¿no? Pero las otras críticas, pues, son inevitables, o sea, es decir, o sea, yo creo que se tiene que hacer toda una crítica de lo que ella hizo como jefa de gobierno, ¿no? O sea, en todo, ¿no? Y así como le va a pasar a Adán, como le va a pasar a Monreal, le va a pasar a Marcelo, ¿no? Y a nuestro, y al gran Gerardo Fernández Noroña que anda haciendo su lucha, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque nos hemos centrado en esta charla en los tres principales aspirantes, pero hay otros tres. ¿Qué papel les toca jugar Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y el verde, Manuel Velasco? No, pues bueno, el verde yo creo que es simplemente pues para hacer bola y para que, no, 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 de verdad, y que lo tomaran en cuenta. O sea, algo que me hizo, o sea, que me dio mucha risa es que cuando él recién se dijo, no, yo voy a ser corcholata del verde, o sea, imagínate, corcholata del verde, e invita a Claudia Sheinbaum a la actitud. O sea, es como, oye, pues entonces no seas corcholata porque, pues, o sea, es evidente que quieres estar con Sheinbaum. Y está bien, ¿no? Pero a los dos, tres días la revista Cambio, esta que, o la revista no sé qué, o la revista no sé qué, una portada ahí de Velasco, la corcholata verde, yo, qué onda, ¿no? Pues el dinero está, está bueno. Una revista que ya no existía, Cambio, pero que ahora existe porque le hizo una revista a él, ¿no? No, sí, ¿no? Entonces, bueno, no, 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 digo, yo creo que es una, es una, es una broma, ¿no? Velasco es una broma que, pues, al final tiene una cierta protección porque, bueno, pues, su abuelo fue uno de los mecenas también del observador, entonces, bueno, tú de alguna manera... Y su esposa fue a su registro, ¿no? Imagínate. ¿Prefirió seguir grabando su disco que acompañó? No, pues sí, ¿no? Pues, Sanayí, pues, imagínate, pues, vive con él, pues, ¿saben lo que es? No, sí, es que dice nada más... Saludos a la rebelde. Monreal, digo, yo creo que Monreal, digo, habrá que, digo, yo todavía no sé con certeza qué fue lo que lo hizo cambiar de un día para otro, ¿no? O sea, de pronto estaba muy bravo con el observador y muy de la manita con Sandra Cuevas y un día para otro, ¡pum! ¿no? Hasta, yo me acuerdo cuando Sandra Cuevas salió y dijo, yo voy a renunciar a la política, ¿no? Porque se sentía traicionada, ¿no? Y a partir de ahí, Monreal cambió mucho. Yo en el libro cuento cómo Monreal, pues, de alguna manera fue traicionando mucho a Morena, pero no sé realmente qué fue lo que ahora pasó, qué fue lo que habló con el observador. Que le ofrecieron. Que le ofrecieron, claro, ¿no? A lo mejor él ya está contento porque dice, bueno... Tenía una sonrisota, pero... Sí, participando, ya tengo chance para el próximo sexenio. Así anda en soltarlo al rumor de que no, es que él puede ser el de la jefatura, pero una de las reglas de la encuesta presidencial es que él no puede participar en la encuesta, en la otra encuesta del jefe de gobierno, ¿no? O sea, no se va a... ¿Eso es definitivo? Sí, sí, sí. O sea, algo que me contaron es que una de las reglas es esa. O sea, entonces él no podría participar. Lo ha mencionado él, digo, lo ha de ser como, bueno, si perdemos podemos participar y todo, ¿no? Él medio lo ha mencionado. Pero también otra cosa que creo que no le favorece a Monreal es que no tiene partido. O sea, todo Morena está en contra de él. Entonces nadie va a votar por él. Sí, totalmente. Entonces yo creo que Monreal solo está haciendo su chamba, logró lo que tenía que lograr para él, que era estar en la lista. Va a tener un espacio de poder. Sí, por supuesto, va a tener una buena secretaría o se va a ir de diputado, que va a saber, senador no creo que repita, o a lo mejor diga me voy a reelegir de senador y otra vez lo vemos de coordinador. Pero no, hasta ahí. Y fíjate que el Gerardo Fernández Noroña, yo digo, de todos los candidatos, de todos, es el más, o sea, el más duro, ¿no? El que más tiene, digamos, su ideología más enfaizada, ¿no? Pero no funciona. Es como, yo platicaba con mi esposa y es como el candidato del PC, del Partido Comunista en Chile, Grauge, Jauge, algo así se apellida, que es un tipo así, o sea, súper duro, súper duro, pero la gente no lo quiere, por eso mismo. Obvio, hay un nicho que lo adora porque es duro, pero en general no, y ese yo creo que es la gran desventaja de Noroña, ¿no? Que es un tipo, sí, con una ideología muy enraizada, pero que mucha gente, o sea, la mayoría de la gente no quiere a un personaje como Noroña porque lo ve conflictivo, porque dice, no, este sí va a nacionalizar todo, este nos va a sacar de las casas, ¿no? O sea. Pero bueno, él también, también.